...viejo, porque capaz que ellos están medio como enojados o algo viejo. ¿Qué dice Ángel? Me está escribiendo Ángel. Ay, Ángel, me está escribiendo. Ay, te está escribiendo Ángel. Sí, me dice... Ay, 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 si está tardando mucho, muy largo, ¿eh? No me abandones el móvil que luego... O sea, no lo digo yo, lo dice Ángel. Todo lo que están diciendo me la recontra succiona. ¡Ay, Dios mío! Llame, Ángel, para esperar que vamos al camarín ahora todos. ¿Por qué mis compañeros no le pusieron todos 10 como a Marzol? ¿Por qué le recriminás a él el 2 y no le recriminás a los otros? Yo dije, yo lo separé a Ángel con el 2 y dije, ¿por qué el 6? ¿Por qué los 6? Yo también, no es por defender a Ángel, sino porque fueron notas bajas, para mi gusto, para ese equipo que bailó, que vive en 100, fueron notas bajas todas. Y yo no le recriminé, no le recrimino el 2 a Ángel, que quede muy claro, dije simplemente que me parece el 2 una falta de respeto ante el arte, ante un trabajo, no estoy diciendo que me ponga un 4 y le voy a decir, oye, ¿por qué me has puesto un 4? No, eso no lo voy a hacer yo jamás. Me parece que cuando se le olvidó a Mario Gersi y a Bayona la coreografía y se cayeron, me parece que le puso un 3 o un 4. Es decir, es como incoherencia, ¿no? Y eso fue la semana pasada. Aparte dice que no le importa, pero nos mandó un mensaje, así que creo que un poco le debe importar. Ah, muy buena apreciación, es verdad, eso está bien. No, lo que dice Ángel es, si el resto de mis compañeros, o sea, el resto del jurado te hubiera puesto un 10, no estabas en el duelo. Entonces dice, no me carguen toda la culpa a mí. No, 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 a nadie le carga la culpa a él. Estamos hablando de ese 2, que fue un 2, es un 2 que golpea, suena mucho, ¿viste? Golpea, 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 pero bueno, ustedes sigan para adelante. Exacto, es eso, es el 2. No se rindan. Lo próximo que van a hacer le va a gustar mucho a este juego. No, voy a decir que lo próximo que van a hacer. ¿Lo ves ganador? Ahora, ¿podrían hacernos un truco o algo como ayer? Ganador no puedo decir porque después dicen que soy una veleta, porque a todos los niños les digo, pero yo de entrada cuando bailaste acá en mi programa me encantaste. Es veleta. Es veleta. Me lo pasé también, lo recuerdo tanto. Claro, me encantó. Y me lo comentan, mi gente de España me lo dice, me dicen, oye, ¿no vas otra vez al programa de Carmen en el que estuviste, cantaste, bailaste? Te faltó ya cocinar con ella, me lo comentan todos, me lo pasé muy bien, Carmen. La verdad que muchas gracias por cómo me tratasteis.